Una con 27, otro de los temas y ya cambiando el ritmo de la información que les habíamos anunciado aquí en la rotativa del aire, es acerca de lo que está sucediendo con los líderes amazónicos, lo que ha sucedido este último fin de semana con un líder histórico, a Shanning Khan en Junín, Santiago Camilo Contoricón Antunes, fue asesinado la noche del sábado, ingresaron sicarios a su vivienda, le dispararon hasta en cinco oportunidades, un disparo fue directo a la cabeza, digamos, para certificar que no había ninguna opción a que quede herido o herido de gravedad, no, sino que muera. Él es una persona no solo muy importante y muy querida para su comunidad, sino que estaba también en contra de las mafias de narcotraficantes y taladores de árboles. Así que conversamos de este tema con Fabián Antunes, presidente central de la ciudad a Shanning Khan en Río Tambo. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por considerarnos siempre para esta información, señorita. Creo que es muy importante de poder reconocer a ustedes como periodistas de que la voz del pueblo, la voz de las comunidades, a lo cual pueden plantear e informar el tema de este aconsecimiento, triste aconsecimiento, de que por más que nosotros hemos puesto de conocimiento a los ministros del interior, de que estaban cediendo el tema de amenazas, de ahí está. Y señor Antunes, ¿ustedes tienen un real conocimiento del número de líderes indígenas que han sido atacados y que han fallecido en los últimos años? Mira, a ver, el año pasado fue el tema de Rumichi, el profesor que lo mataron acá en Pangoa, que también quedó en Nada, ahí está sobre el tema. El señor Mario Pío también que quedó acá en Nada, en Como Sama, que lo mataron acá en Satipo mismo. Es el tema de las comunidades, del tema del río Tambo, y el jefe de la comunidad de Anapate, en la cuenca de Río Tambo, también lo mataron, quedó también en Nada. Entonces, estamos quedando así. O sea, el que colabora con la defensa nacional, el que colabora con el tema de la pacificación nacional, o el que colabora, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, estamos desatendidos por parte del gobierno. Y en este caso, ¿había una solicitud, quizá usted tiene esa información, había una solicitud, un pedido de garantías para la vida de Santiago Contoricón Antunes? ¿Se había solicitado o lo han hecho otros líderes también indígenas? Mira, yo el día 24 de marzo fui a hacer una exposición al ministro del Interior, gracias al viceministro que nos ha apoyado a hacer toda la gestión, nos ha recibido. A la receta también nos ha recibido. Le hemos hecho una exposición, le hemos informado de que la preocupación de nosotros que estamos siendo amenazados por el narcotráfico. Lo hemos puesto de conocimiento el día 24 de marzo. Ahora estamos 10 de abril. ¿Cuántos días ha pasado? Mira, esta muerte no podría llegar hasta ahora como está. O sea, podría, por ejemplo, no podría suceder sobre el tema porque si tuvieran presidente del Estado o del gobierno acá, dándonos también el respaldo que se merecen las comunidades nativas. No hubiera sucedido esta muerte, ¿no? Pero la dejaré también del Estado del gobierno. Le dejo la pregunta, le dejo la pregunta, señora Antunes, porque tenemos que ir a los anunciantes, tenemos que ir a una pausa, pero le dejo la pregunta realizada y es si es que usted también viene recibiendo o en todo caso ha recibido amenazas, atentado contra su vida, la de la familia y detallar un poco más lo que viene sucediendo justamente en la comunidad a Channingham. Volvemos luego de la pausa. Una de la tarde con 39 minutos. Esto es la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Estábamos conversando antes de ir a la pausa con Fabián Antunes, presidente central de la ciudad a Channingham, Río Tambo. Y quedaba pendiente la pregunta, porque ya nos había contado cuál es la situación de los líderes amazónicos en nuestro país. Pero quedaba la pregunta también pendiente de conocer si, por ejemplo, más allá de lo que nos contaba con Toricón Antunes y que sí había recibido amenazas, ¿usted, por ejemplo, las ha recibido o las recibe? Mira, todos. Y el Ministerio del Interior también lo sabe porque lo hemos dicho que recibimos amenazas tanto mi persona, Comité de Autodefensa, el mismo señor Santiago ya ha fallecido, ya asesinado, el jefe de la comunidad de Channing, los autoridades de Autica. Entonces, todos ellos tienen amenazas sobre el tema. Más que todo nosotros estamos acá. Ahora, por ejemplo, están calladitos. Luego va a pasar todo esto, va a comenzar otra vez a reaccionar. Nos insultan de todos los calibres, los insultos que hacen los cocaleros y los mismos narcotraficantes. Estoy seguro que el tema de estas amenazas llegan de los mismos narcotraficantes porque estamos luchando contra sus intereses. ¿Y qué tipo de seguridad tienen en estos momentos? ¿Cuál es la deuda del Estado, del gobierno con ustedes? Nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Solo nos han dicho que nos va a dar proyectos productivos, nos va a dar sobre el tema. Eso no más, pero no hay nada sobre el tema. No hay nada. Es por eso se está haciendo, ahora va a ser un tema, una movilización de cierre de carreteras y puentes del tramo de Río Tambo también. Pues están tomando decisiones ya drásticas las comunidades porque no se está viendo prácticamente nada. Solamente vamos a quedar así y luego después va a venir más muertes, más muertes. Y entonces ya es momento de tomar acciones, acciones sociales con las comunidades nativas. Y esta movilización, estos cierres de puentes que entendemos son accesos importantes, ¿para cuándo lo han determinado? Hoy día. Para hoy. La tarde se cierra todos los días de acceso a la ciudad de Atalaya, tanto día pluvial y día terrestre. Va a ser una inmovilización hasta que el señor ministro del Interior venga, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros venga y queremos preguntar y queremos dialogar con ellos, preguntarles cuáles son el plan de seguridad de la declaración de emergencia en el BRAE para las comunidades indígenas originarias de la Cuenco al distrito de Río Tambo. Y entendemos, entendemos lo que nos dice, señor Antunes, porque si usted nos señala que hasta ahora, por ejemplo, viene recibiendo amenazas y no hay tampoco garantías o no hay una seguridad de que ustedes y sus familias estén a salvo y tranquilos, entendemos cuál es su preocupación y su desesperación. Fabián Antunes, presidente central de la ciudad Achanincan en Río Tambo, ha estado con nosotros en la rotativa del aire, una con cuarenta y dos. Perú al día llega gracias a Red Claro, mayor cobertura.